Bien, vamos al video 1. Hoy Ismael García y grupos de la oposición se presentaron en Cambotes con un bodrio, una olla. Vamos a pasar un comunicado que lo dejé para ahora, para el programa Los Villas. Un comunicado que teníamos planteado haberlo tirado en la tarde, sin embargo, lo dejé para esta hora para hacer una explicación más amplia de lo que pasó. A la opinión pública, nacional e internacional. Primero que nada, rechazo categóricamente todo el montaje que ha sido expuesto por el diputado Ismael García. Es absolutamente falsa la grabación presentada por la ultraderecha y me lleva a ser contundente en los siguientes puntos. Jamás, nunca, me verán en la acera de enfrente. Mi apoyo irrestricto al legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías y a la Revolución Bolivariana, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a todas sus instituciones, a saber, Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, Ministro de la Defensa, Alto Mando Militar, Comando Estratégico Operacional, oficiales, oficiales técnicos, soldados, mi hermosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Poder Judicial, Poder Electoral y, sobre todo, al pueblo venezolano, quienes han sido agredidos una y otra vez por los que trafican con la muerte y no cejan ni cejarán jamás en exterminar el legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Una vez más, la ultraderecha arremete contra el pueblo cubano, contra el Comandante Fidel, contra el Comandante Raúl, contra los internacionalistas cubanos, contra las misiones, contra la bondad de todo un pueblo que sólo nos trajo salud, educación, deporte y mucha dignidad. La campaña en contra de Cuba y su valiente pueblo comenzó desde el mismo instante en que la oligarquía percibió la amistad inquebrantable que unía al Comandante Fidel y al Comandante Chávez. Es por ello que rechazo contundentemente el plan de la ultraderecha de querer vincular al pueblo cubano en ese bodrio que presentó, en representación de la ultraderecha, el diputado Ismael García. Nosotros sabíamos el riesgo que estábamos corriendo al exponer públicamente al Mossad israelí en sus diferentes formas, sobre todo al desnudar ante las redes sociales su manipulación en la web. El acoso por parte del Mossad se evidencia a partir de un sobrevuelo no autorizado sobre las instalaciones de MK Servicios 45, 104.9 FM, sobrevuelo que fue denunciado y neutralizado por las autoridades. ¿Saben ustedes cuántos audios pueden extraerse de los programas La Hojilla en televisión y Sobre el Nido del Cuco en la radio? La Hojilla está por cumplir nueve años al aire y Sobre el Nido del Cuco un año. De los audios de estos programas pudieron extraer palabras y expresiones para hilvanar un discurso que obedeciera al plan siniestro que hoy pudimos observar en Globovisión. También sabemos de qué manera se hacen estos montajes y podemos ejemplificarlos en el audio que sacaron por las redes sociales donde se desvirtuó una entrevista de Diosdado Cabello y la hicieron ver como una llamada telefónica que fue grabada para presentar situaciones virtuales antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Dije en una oportunidad y lo sostengo que verdugo no pide clemencia. No es simple retórica. Si tengo que inmolarme por la revolución bolivariana lo haré con mucho gusto y con la plena convicción que me fue inculcada por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Mi apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro hijo de Chávez estará siempre presente y no ha sido vulnerado por nadie. Mi apoyo irrestricto a las instituciones ha sido permanente. La hojilla es un frente disuasivo que se convierte día a día en el peor enemigo del fascismo. Sin embargo, sabíamos que la ultraderecha venía sufriendo reveses importantes en la web a pesar de la poderosa página constructora de matrices en las redes sociales TweetBank. En lo político, nuestra denuncia ante la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para denunciar el comportamiento fascista y criminal de Capriles Radonsky que culminó con el asesinato de 11 personas entre ellas dos niños. Nunca fue un enemigo fácil y sabemos que nunca van a claudicar en su afán de ver derrocada la revolución bolivariana. Es por ello que no nos extraña para nada que se haya ejecutado un plan casi perfecto de descalificación y entierro de la hojilla y sobre todo de Mario Silva como comunicador social ante el pueblo venezolano. Por lo tanto, he decidido ponerme a derecho para que las instituciones de justicia hagan lo que deban hacer. No le temo a los fascistas, mucho menos le temo a la justicia que en buena hora vino a sustituir a lo más perverso de la Cuarta República. No le temo a sujetos perniciosos como Ismael García, transfuga, que ha venido a representar lo más putrefacto del fascismo que pretende instaurar a la oligarquía parasitaria. Siempre he sido crítico y no necesito hacer de la crítica un nefando para destruir lo que a mi comandante supremo Hugo Chávez le costó tanto edificar. Si tengo que ser juzgado, bienvenido sea. Repito, me pongo a derecho para que se investigue lo que se deba investigar. Si algo me enseñó mi comandante eterno Chávez fue a no ser cobarde. Ismael García y la oligarquía lo saben. Por eso su ataque miserable y feroz. De igual manera, pongo a disposición el programa La Hojilla. Nunca fue mi programa. Este programa siempre fue del comandante supremo Hugo Chávez y de la revolución bolivariana. Como también y por orden directa del comandante siempre fue un programa de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo que es guardián del legado de mi comandante Hugo Chávez. Sé que el comandante eterno nos ordenó en una oportunidad suprimir de nuestras consignas la palabra muerte. Pero hoy más que nunca siempre con Chávez y Maduro. Hasta la victoria siempre. Patria, socialista o muerte venceremos lunes 20 de mayo de 2013. Bien. Voy a empezar por partes. Primero quiero que me me hagan una evaluación técnica algo que nosotros acabamos de de retuitear un trabajo hecho por JJ Rendón en México. Sí, por favor. Es bueno la etiqueta, Mario. Ajá. Gracias. Gracias.